¡Vamos a preparar barritas saludables! Para hacerlas vamos a necesitar 2 tazas de amina, 25 gramos de proteína de vainilla y una taza de chips de chocolate. Y me he olvidado lo más importante, una taza de mantequilla de maní. Ahora mezclamos hasta formar una masa uniforme. Le damos forma de barrita. Las ponemos en un plato y decoramos con chocolate. 1, 2 y 3. ¡Mirá cómo quedaron! ¡Súper ricas!